El cielo es la única estrellita, que ilumina con creciendo en el esposo de nuestra vida. Tú me explicas el camino más en mi mundo, tus consejos madres son los delos. El cielo es la única estrellita, que ilumina con creciendo en el esposo de nuestra vida. El cielo es la única estrellita, que ilumina con creciendo en el esposo de nuestra vida. El cielo es la única estrellita, que ilumina con creciendo en el esposo de nuestra vida. El cielo es la única estrellita, que ilumina con creciendo en el esposo de nuestra vida. El cielo es la única estrellita, que ilumina con creciendo en el esposo de nuestra vida. El cielo es la única estrellita, que ilumina con creciendo en el esposo de nuestra vida. El cielo es la única estrellita, que ilumina con creciendo en el esposo de nuestra vida. El cielo es la única estrellita, que ilumina con creciendo en el esposo de nuestra vida.